¡Santo Dios! ¿No es genial tener un iPad chicos? ¡Oye bebe! ¿Y tu iPad? ¡Oh cierto! ¡No estás a la moda! ¡A ver qué nos traen! ¡A ver qué sorpresa! ¡Oye! ¿Has visto mi iPad token? ¡Curioso! ¡No pareces tener uno! ¡Cree que eres rico! ¡Ah! ¡Hijo de la chinga! ¡Solo presume we! ¡Pinche! ¡Cretinos! ¡Deben jugar eso porque no tienen iPads! ¡Qué desgraciado! ¡Oh! ¿Qué debo hacer ahora con mi iPad? ¡Enviarle e-mails a mis amigos! ¡No! ¡Recién me doy cuenta! ¡Pero que ni solamente está viendo desde arriba! ¡Pobre Kenny! ¡No! ¡Bajaré más aplicaciones! ¡Esto es genial! Tom Salzman dice que no tienes un iPad ¿Qué? Tom Salzman dice que pegaste un cristal en la cubierta de iPad y que finges ¿Qué? ¡El padre de Tom es un alcohólico que conduce ebrio! ¡Deja ver tu iPad Carmen! ¡En serio chicos! ¡El padre de Tom conduce ebrio! ¡Él atropelló al perro de Joey Pat porque Joey no cuida a sus mascotas! ¡Y por eso le pega a su madre! ¡Déjanos virtual! ¿Carman? ¿Qué estás ocultando? ¡No mames que lo que está presumiendo es falso! ¡Ipad Carmen! ¡No! ¡Porque no tiene batería y no funciona! ¿Por no cargar? ¡Deje el cargador en casa! ¡Bien! Iré a casa a cargarlo y lo traeré mañana y se sentirán como unos tontos! ¡Bien hecho mamá! ¡Ya subido por completo! ¿Qué pasó Eric? ¡Dijiste que tenía que esperar a mi cumpleaños por un iPad! ¡Y como el iPad que le refregué a todos no es real! ¡Mañana todos me llamarán mentiroso! ¡No mames! ¡Oye! ¡Estaba presumiendo sin tenerlo! ¡Qué culero Carmen! ¡Pero qué desgraciado! ¡No! ¿Y qué culpa tiene su mamá pobrecita? Ella trabaja, encima es madre soltera. Y Carmen te lo dijo, es que Carmen te su... ¿Me puedes prestar tu labial mamá? ¡Porque al menos me quiero ver bonito la próxima vez que decidas! ¿Ya ves? Y también puedo llevar la tarea en mi iPad y pasarla a mi iPhone. ¿Sí? Apple ha sacado cosas buenas, pero no quiero que ninguna compañía arrastre donde estoy todo el tiempo. ¡Oh, eso es solo un rumor! ¡No te rastrean! ¡Ahí está! Hola Kyle, somos de Apple. Estamos listos para ti. ¿Qué? ¿Listos para qué? Para cumplir el acuerdo. Tome su peso. ¡32 kilos! ¿Qué acuerdo? ¡70 libras! ¡Sácale sangre! ¡No puede hacer eso! ¿What the fuck? ¿Te acordaste que podríamos sacarte sangre? ¿De qué habla? Cuando bajaste la lista de iTunes salió una ventana preguntando si aceptabas los términos y condiciones y aceptaste. Llévenlo al tanque de agua. ¡No mames! ¿Es verdad? Yo tampoco los leo. ¿A ustedes no les salen esas pinches noticias? Bueno, esas pinches alertas de que tienes que aceptar los acuerdos y condiciones para seguir. O sea, ¿alguien de ustedes los lee? Porque yo... Yo no, ¿eh? Yo no. ¿Qué habré aceptado? ¡Esa que me agua y no iré con ustedes! ¡Aceptaste todo eso! ¡Oye! Todo con iPhone. ¡Chicos! ¡Ayúdenme! ¡Esos agentes quieren secuestrarme! ¿Qué? ¡Están locos! ¡Dicen que es porque accedí a los términos y condiciones de iTunes! ¿Por qué? ¿Qué decían los términos y condiciones? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No los leíste! ¡Uy! ¿Qué carajo lees? No... Es que lo siento, pero... ¿Alguien lee toda una pinche página de eso? Tal vez soy pendejo, ¿no? ¿Quién lee todo lo que dice cada vez que aparecen? Ajá. Yo sí. Yo también. ¿Cada vez que bajan una actualización de iTunes leen todos los términos y condiciones? ¡Claro! ¿Cómo sabes si aceptas algo si no lo lees? Bueno, Kenny no se preocupa de eso, pero... Yo tampoco lo leo, ¿eh? ¿Qué cosas habré aceptado en mi vida? Apagué todo lo que tengo de Apple. No pueden encontrarme si no está prendido. ¡Oye! ¡Oye! Papá, necesito un abogado. Kyle, ¿qué haces aquí? Si aceptas algo que no tenías intención de aceptar, ¿qué haces? Pues, Kyle, siempre es la responsabilidad de la persona que acepta saber que está firmando. Pero tenía ocho páginas y me mandan uno cada tres semanas como... Sálmate, Kyle. No es nada. Estás a salvo con papi. ¡Ahí está! ¡Ven acá! ¡Ven acá! Oiga, ¿qué diablos está pasando aquí? Su hijo hizo un acuerdo obligatorio con Apple, señor. ¿Un acuerdo de hacer qué? El manejo interno de Apple es secreto para todos los usuarios. ¿Usted sabe cómo es? No, yo no sé cómo es. Yo uso una PC. ¿Qué? ¡Vamos! Oigan, suéltelo. ¡Ah! ¡Mamá! ¡Le truco con mi mamá! ¡Oh, mamá! ¿Pero qué está pasando? ¿Aivón? ¿Qué es esto? ¿Dijiste que podíamos? ¿Qué? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Veamos! Wifi 3G, 64 GB. ¡Este, este! ¡Ay, cariño! ¿900 dólares? ¡Me muero por ver la cara de Kyle cuando vea que mi iPad tiene más memoria que la suya! ¡Eric, no podemos comprar ese! ¡No esperarás que me conforme con el wifi de 16 GB! ¡Creo que tenemos que comprar uno de otra marca! ¡Son más baratos! Es que la marca es importante para Carmen, ¿té? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hijo de la chinoja! ¡No va a aceptar, seguramente! ¡Má! ¡Todos saben que si no estaba por el sonido este p***o! ¡Me ofende! ¡Pero bueno! ¡Oye! ¡Mira este! ¡Toshiba Handibook! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toshiba Handibook! pues dice que hace todo lo que hace el ipad y está a mitad de precio si llevo eso a la escuela todos pensarán que soy un indigente de eric deja de actuar como un malcriado o te compro el handy book de toshiba o no te compro nada tengo una mejor idea porque no vamos al frente y compramos unos condones esto porque mi primer celular era un pinche nokia después tuve un huawei o sea que entonces que soy yo comparado con carman soy un pedazo de mojón terrible me ofende pero bueno que podemos hacer y de paso compras cigarrillos también porque me gusta fumar despues quieres joderme mamá solo dilo vamos aquí vamos mamá aquí en best buy si tienes ganas de joder a tu hijo vamos que jodeme ay que rico que es excitación que se joda carman que se joda deja de llorar eric te dije que si te comportabas así no te compraría nada pero te dije que lo sentía me hiciste parecer una de niños delante de todas esas personas por ese señor entonces por qué fuiste a buscar a un policía y le dijiste auxilio auxilio mi madre me quiere joder oh espera ya entiendo joda es una palabra muy fea y no debo decirla delante de otra gente lo siento mamá si lo sientes de verdad entonces comprenderás por qué no te compraré nada pues no esto no tiene lógica alguna más porque ya me estás castigando no comprarme el ipad pinche niño malcriado mamá porque no regresas y compras el toshiba handibook no entonces para aquí compra comida porque me gusta comer después que me hayan es que no aprende chamaco es que también me enfada porque no puede ser porque la mamá de karma no puede ser más estricta y le dara y darle un una madriza para que aprenda también aceptaste los términos y condiciones de itunes qué ahí se cliquen acepto no lo leí tenía prisa sabes y no sabía lo que estaba aceptando ni siquiera puedo leer en inglés cállense ahí todos aceptaron mantener silencio oiga sáquenme de aquí es un error acepté por accidente no se puede aceptar por accidente y ni algo que no falla aunque hagas clic en acepto sale otra ventana que dice está seguro de que acepta y debes hacer clic en acepto de nuevo qué hará con nosotros todo lo que acordaron en las condiciones de itunes no las leímos sí seguro quién acepta algo que no ha leído yo y espero no ser el único el iphone ante ustedes el presidente de apple esta manzana está medio morrida hola a todos estoy aquí para anunciar un nuevo producto que una vez más revolucionará la forma en que usamos nuestros teléfonos y tabletas un aplauso para nuestros voluntarios ¿qué diablos? ¿qué diablos? estas tres personas han aceptado ser traídas aquí esposadas a sus camas y convertirse en el prototipo de nuestro primer artefacto de interfaz ¿el primer qué? ellos aceptaron ser alterados quirúrgicamente se les extirparán los labios y se les coserá la boca con el labio ¿qué? no mames esto es una referencia a la película de el cien pies humano ¿verdad? ¿cómo se llamaba la película? qué asco no eso es la película ¿qué? ustedes aceptaron boca al a**o para que las heces fecales del tracto gástrico de uno entre en la boca del niñito y él dijo que estaba bien no mames qué asco por eso no acepten por eso ya no tengan iphone android no tengan mejor no tengan celulares que entre en la boca del niñito y pase por su a**o a la boca de la mujer que también lo aceptó completamente todos lo aceptaron que luego pasará a un dispositivo creando un producto que es parte humano y parte cien pies parte buscador y parte recibidor de correos les presento el cainte al pati humano ¿eh? qué asco nunca debí actualizar iTunes acepta que Apple le cargue a su tarjeta de crédito o su cuenta de Paypal o cualquier producto que compre en la tienda de iTunes ¿Alguien me puede explicar qué es lo que está pasando? Tratamos de ver el acuerdo que hizo Kyle. No puede haber nada en ese acuerdo que le permita a una compañía hacerle a Kyle lo que le están haciendo. Oh, no. Aquí mismo está. Al hacer clic en aceptar, también usted reconoce que Apple pudiera coser su boca a la... de otro usuario de iTunes. ¡Ay, Dios! Apple y sus sucursales pueden, de ser necesario, coser la boca de otra persona a la... suyo, convirtiéndoles en seres que comparten un tracto cástrico. Hmm. Voy a hacer clic en... rehusar. ¡Es el colmo! ¡Irá la policía! ¿Para qué? Para averiguar dónde Apple tiene a mi hijo. Cuando la policía quiere encontrar a alguien, le pregunta a Apple. La forma de arreglarlo es acudiendo a la máxima autoridad del planeta. Chicos, hay que pedirle ayuda... a los genios. ¡Los genios! ¡Los genios! ¿Y quiénes son los genios? Muy bien. Sí. Se ve muy bien, chicos. Bien hecho. No, no, no quiero ver. No quiero ver esta parte, por favor. No quiero ver esta parte. ¡Los genios! ¡No mames! Es igual que la película. ¡Qué horrible! ¡Los genios! ¡Los genios! ¡Los genios! Que podían hacer lo mismo con toda su mierda Lo único que el iPad No podía hacer era caminar y leer ¡Hasta ahora! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Qué cosa? ¿Qué estás diciendo? ¿Buscas salir? ¿Quieres salirte? Bueno, si no quieres ser parte de esto Solo firma aquí ¿Pero por qué no lo leyó? No, no lo leíste Es que sabía que era una pinche trampa, eh Dice que no te dejaremos salir Y que podemos hacer lo que queramos ¡Diablos! ¿Por qué no puede leer? Tal vez no tenga carga Debe mostrarle de comer ¡No! ¡Qué asco! ¿Saben qué es lo que va a pasar Cuando el primer tipo le dé ganas de... Hacer popó? ¡Oh, no! Muy bien, aquí tienes, vamos ¡No! Yo no lo cómelé Si los obligan a comer mi mierda Esto va a ser asqueroso y grotesco Horripilante, no Tal vez no mencioné Que es un burrito de frijoles y queso de pacos Es un peor, ¿no? ¿Tú sabes qué cosas saldrán por atrás? ¡Oh! Lo siento, Kair Traté de existir Pero Pulito es muy rico No Tenemos que develar esto mañana Espero que entonces pueda leer ¡Oh, no! ¡Me cayó mal! ¡No lo hagas! ¡Oh, no! 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 Hoy, en Doctor Phil La trágica historia de un niñito al que su madre trata de joder constantemente Quiero que conozcan a Eric Carman Que es un chico muy especial Con una vida muy dura Eric, ¿dices que... Que tu madre te joder? ¡Sí! ¡Me joder mucho! ¿Esto sucede a menudo? ¿Ella te joder a diario? Oye, a las p***s filipinas no las joden como a mí ¡No! Bien, sé que hablar de esto es muy difícil para ti Pero, ¿cuándo fue la última vez que tu madre te lo hizo? ¡En Best Buy! ¡Oh! Uh, las personas piensan que... Para él, joder, es otra cosa, ¿no? Pero las personas piensan que a Carman se lo están... Ya saben que... Su mamá ¿Tu madre te jodió en Best Buy? Ajá ¿Y la gente la vio hacerte eso? Sí ¿Y no hicieron nada? ¡No! ¡Eric, basta! ¡Ahí está! ¡Ahí tienen a mi madre! ¡Eric, vamos a casa ahora mismo! Señora, ¿usted cree que está bien joder a su hijo? ¡Yo no! ¡Ella sí lo hace siempre! ¡Me jodió en Navidad! ¡Me jodió en mi cumpleaños! ¡Oh! Se escucha mal Al menos podrías besarme primero Porque me gusta que me besen antes de que me jodan ¿Coges con tu hijo y ni siquiera lo besas primero? ¡Oh! ¡No! ¡Pobrecita! ¡Pobre señora! ¿Qué estarán pensando de ella? ¡Uuuh! ¡Si yo fuera a joder a mi hijo, lo besaría primero! ¡Erika, hay un regalo especial que queremos darte! ¿Un iPad? Gerald Brososki Bueno, los genios nos verán ahora Recuerde, cuando hable con ellos, sus preguntas deben ser cortas y al grano A los genios no les gusta perder tiempo, ¿eh? Hola, mi nombre es Leslie, yo seré su genio Tenemos un problema y acudimos a su sabiduría ¿Y qué problemas están teniendo? ¡Mi hijo fue secuestrado por Apple y lo retienen contra su voluntad! Muy bien, siento que tengo un problema con eso ¿Me da su identificación de Apple? 69ardillas.com Muy bien ¿Pero qué diablos tiene? Oh, sí, ya veo Creo que necesitaré la ayuda de otro genio ¡Frodgar! El hijo de este hombre fue secuestrado por nosotros ¿Debo hacer un chequeo o darle crédito en nuestra tienda? No, yo no quiero crédito en la tienda, yo quiero a mi hijo Bien, aquí dice que él aceptó ser secuestrado y tomar parte en cualquier experimento de Apple ¿Me estás diciendo que si una persona firma sin darse cuenta que va a ser secuestrada ¿Lo podemos secuestrar legalmente? No creo que la ley funcione de esta manera, ¿verdad? Sí, pero todo fue un error Él, la verdad, no leyó el acuerdo ¿Que no lo leyó? Lo sabemos, es absurdo Ay ¿Y le damos un crédito? ¡Dame corre! ¡Dame corre! Lo siento, Kair Tengo hambre ¿Cuál prefieres que coma? ¿Debo comer el canglejo con espalago? ¿O la pasta de vainila? ¿Cuál quiere es horrible? ¿Para qué es la vainila? ¿La pasta de vainila? ¿Canglejo con espalago? ¡No! ¡No puedo comer el nila! Muy bien, pues cómele canglejo ¡Aquí, aquí! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Vamos! Tranquilos, venimos a ayudarlos ¡Oh! ¡Gracia! ¡Gracia! ¡Shh! ¡Vamos, rápido! ¡Hay una ambulancia afuera! ¡Traten de calmarse! ¡Debemos separarlos cuanto antes! ¡Sí! ¡Por favor, la púlice! ¡Ese canglejo con espalago como que no me cayó bien! ¿Eh? ¡Llegamos! ¡Llegamos, doctor! ¿Puedes separarlos? ¡Si es cuestión de operar, necesito permiso! ¡Firmen este consentimiento y operamos! ¡Oh! Es otra trampa, ¿verdad? ¡Oh! 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 ¡Deténgan el simulacro! ¡Deténgan el simulacro! ¿Qué les pasa? No hay escapatoria de esto, ¿eh? ¿A ustedes? ¿Por qué el sentia y el pat humano no puede leer? Lo siento, señor Pensamos que esta vez lo haríamos leer ¡Oh! ¡No! ¡El canglejo está por salir por el ojo de mi c***o! ¡Aquí viene! ¡Oh! ¡Va a ser del de Alea! ¡Aguanta caer! ¡No! ¡Sí! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Sí! Y luego puedes hacer un chequeo del cliente Ajá Bueno, ya está Siento que Apple secuestrará a su amigo Pero creo que ya todo está resuelto ¿Ah, sí? Sí, les tenemos un amigo de reemplazo Así que todo está resuelto Hola, chicos No, no queremos un reemplazo Sino a nuestro amigo Oh, tendremos que consultar con más genios Sí, tendremos que reunir a todos los genios Sí, daré el consejo Bueno, esperen aquí un segundo Mientras consultamos con el consejo de genios Para ver qué podemos hacer ¡No mames! ¿Qué? ¿Saben si su amigo tiene un número de Verizon o de AT&T asociado a su cuenta de roba yo? Creo que Verizon Bien Tom, es un día emocionante para los usuarios de MacApple El develamiento del primer Centi iPad mano Como parte de un artista publicitario Apple se ha unido a Best Buy y a Dr. Phil Para donar el primer CentiPad A un niño necesitado Que ha sido p***o por su propia madre No mames Kyle le va a pertenecer a Carmen, ¿eh? En toda mi vida jamás he escuchado una historia más trágica que la de Eric Carmen Quiero agradecer a la compañía Apple por ayudarnos a hacer que hoy sea un día muy especial para él Como presidente de Best Buy, Eric Quiero asegurarte que ningún niño jamás volverá a ser jodido en una de nuestras tiendas Cuando Dr. Phil me contactó en Apple con la historia de Eric Supimos que teníamos que ayudarlo Así que Eric Aquí tienes tu propio CentiPad humano Qué asco Vaya genial Oh, wow, no puede ser Envía e-mails, busquen la red y se caga en la boca de Kyle Es el sueño de Carmen, ¿eh? Es el mejor regalo que va a recibir en su maldita vida Esto es la cosa más genial que jamás he inventado Sí, pero ¿sabe leer? No se preocupe Nos tomó un tiempo, pero estoy seguro que finalmente aprendió a leer ¿No es verdad? Sí, me pregunto que leeré ¿Qué diablos hacen ahora? Los genios están haciendo el Tor and Ra Es algo del futuro Bueno, ya basta Ya estoy harto de ay m***a y de nubes y del consejo de genios y del futuro Calma, señor El Tor and Ra ha revelado la respuesta a su problema Podemos anular el acuerdo de su hijo retroactivamente Bien, al fin ¿Cómo hacemos eso? Es muy fácil Tendrá que afiliarse a Apple No No quiero afiliarme a Apple Me gusta mi PC Pero si se inscribe podemos convertir la cuenta de su hijo en una cuenta familiar Y entonces usted tendrá que aprobar todos sus acuerdos Vamos, no es para tanto No se resista y una hacia nosotros en el futuro Está bien, lo haré Me suscribiré a Apple ¿Qué tal? ¿Geralt Broflovski? What the f*** No, es que para suscribirte tienes que hacer todo esto ¿Vas a sacrificarlo? ¿Qué pedo? ¿Acepta dejar que Apple rastree donde está usted en todo momento? No ¡Acepto! ¿Acepta dejar que Apple tenga acceso a toda su información personal Incluyendo pero no limitándose a sus películas, canciones y libros? ¡Acepto! ¿Acepta proteger su membresía y probar que la protege comprando la protección Apple? ¡Oye, el sentía alparo humano es súper! Señor, tenemos un problema ¿Qué? ¿Hay que desensamblarlo? ¿El acuerdo del niño no es válido? Lo siento, hay que retirar esto ¿Qué? ¡Oye, eso es mío! No me importa lo que digan los genios ¡Diablos, trato de crear el futuro aquí! Todos tratamos de crear el futuro Yo también soy parte de ese futuro ahora Me he sentado con el consejo de genios He bailado el Thor and Ra Y hasta ha estado en mí Señor Jobs Usted ha hecho mucho por el mundo Ha ayudado a conectar a todos entre sí Está claro que este es el futuro Me estás jodeando O sea, el futuro es que tres personas se peguen y que tengan que hacer esto El futuro se ve horrible, ¿eh? Pero, no debemos aminorar el paso y disfrutar el presente un poco más ¿Sabe qué? Estoy de acuerdo Bueno, haremos que te separen, pequeño No comerás comida japonesa en mucho tiempo, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Ey! 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 ¿Esto es una broma de mal gusto? ¿Me dan el mejor regalo del mundo y luego me lo quitan? ¿Por qué me has hecho esto, Dios? Cuando alientes de nuevo mis esperanzas Llévanme un ayudante de mecánico Para que me lubrique antes de que me jodan ¿Eh? ¿Lubricación sería bueno? ¿O una lamida de cortesía? ¿Qué tal una lamida de c*** la próxima vez que decidas? ¡Ora! ¡Ay, qué rico! Se jodió, se lo merece ¡Qué sensación más hermosa! ¡Gracias! ¡Gracias, Jesus! ¡Gracias, Jesus! A ver, dámelo al siguiente episodio A ver, ¿qué pedo? ¿A qué tienes? ¿A qué tienes? No se olviden de votar ¿A qué tienen, chicos? Recuerden entregarlos mañana ¿Qué es esto? Todos deben ir a casa y votar por su favorito en cada categoría Actor favorito de comedia, comedia favorita Y el viernes durante el almuerzo Tendremos un Fafa Fantástico Show de premios de comedia Una premiación solo de comedias me parece mala idea ¿Tienen idea de lo difícil que es la comedia? ¿No podemos emplear un almuerzo para agradecer a quienes nos hacen reír? ¿A diario? Yo no creo que pueda participar Sí, lo siento, yo tampoco puedo Atención alumnos, ok Saben que habrá una presentación del departamento de educación especial en el gimnasio El viernes durante el almuerzo y el recreo, ok La asistencia a esa reunión es obligatoria Todos los alumnos y maestros deben asistir Así que supongo que yo también tendré que sufrirla Por favor, disimule, disimule por lo menos, pobrecito Jimmy Ok Adiós, ¿te verás? No se preocupen, estos premios de comedia serán los más grandes que se ha visto en esta escuela Será algo explosivo Esperemos Bienvenidos a la primera entrega de premios de comedia del departamento de educación especial Tiene la bienvenida a su anfitrión, Jimmy Valder Son un público increíble ¿Me pueden dar un qué qué? Estamos aquí para honrar a los que trabajan duro por hacernos reír El primer premio será al chico más chistoso del colegio Y los nominados son A ver Los Eslan de South Park Jimmy Valder Va a ganar Jimmy Vaya, qué emocionante Y el ganador es Oh Dios, Jimmy Valder ¡Gané! No puede ser posible, no me lo esperaba, eh Este es el mejor día de mi vida Gracias por este premio Ya nos podemos ir Irse Quedan 50 premios por entregar A la madre, esto va a tardar Y el ganador como mejor actor de comedia es Ben Stiller Ven por él, Ben Ben está aquí ¿No? Supongo que no pudo acompañarnos Yo aceptaré el premio en su nombre Y el premio al discurso más chistoso en una cena es para El presidente Obama No creo que Obama Se tome un tiempo en venir a esta escuela y recibir su premio, eh ¿Obama está aquí? ¿No? Aceptaremos este premio en su nombre Nadie va a ganar Ustedes son muy buen público ¿Me pueden dar otro qué, 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 qué? Y llegó el momento de dar el premio a los menos graciosos del mundo Y los nominados son Los alemanes Los japoneses ¡Qué culeros! Sin miedo a la funa, eh Los esquimales Yupik de la península Chuchi Los ganadores son Los alemanes El único que lo está disfrutando es Boders Lamentablemente los alemanes no pudieron venir Aceptaré este premio en su nombre Ofídese Y ahora el premio Kathy Griffin Este premio se otorgará a la persona con la mayor probabilidad de presentarse a recibir el premio Kathy Griffin Y el ganador es Tyler Perry ¡Oh Dios! Quiero agradecerles a todos por este increíble premio O como diría Medea ¡Aleluya! ¿Dios mío? ¡Qué vergüenza! ¡Buenas tardes! ¡Hola! También quiero agradecerles a... No, gracias Tyler Perry No entiendo papá Fue como si nadie le importara ganar su premio Solo nos presentamos Tyler Perry y yo Ajá Hice todo ese trabajo por nada La gente cree que la comedia es una gran broma ¿Cómo puede ser? Y a su padre tampoco le importa, eh Papá, me siento triste y decepcionado Y ni tú me prestas atención Al menos pudieras darme un que, 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 que ¿Qué? ¿Ah, qué? Gracias ¡Jimmy! ¡Está guardando de tus premios en el noticiario nacional! ¿Oh, en el noticiario? ¡Dios mío! ¡Sí les importó! Una escuela en Colorado ha declarado que los alemanes son las personas menos graciosas del mundo La primera entrega anual de premios de comedia fue hecha ayer por los estudiantes Y toda Alemania está enfurecida ¡Uuuh! Por sus mamadas de Jimmy va a comenzar una tercera guerra, eh ¡Valió madres todo! ¡Esto se va a descontrolar! ¡Ya, ya, ya! Alemania es un país de gente orgullosa No tomaremos este insulto con los brazos cruzados Los que votaron por los premios de comedia Deberrían avergonzarse Los que votaron por esos premios se equivocaron Quiero asegurarle al mundo que nosotros somos muy, 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 pero muy graciosos Hacemos chistes en nuestros trabajos y nuestros hogares Ahora voy a decirles un chiste en alemán Un fabricante de chorizos compra una caja desreal Ahora haré otro chiste aún mejor ¿Qué? ¿El primer chiste eso era todo? Tum, 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 tum ¿Quién es? ¿Quién es? Un caníbal ¿Qué? Prepárense a morir y a hacer comidos ¡Cretino! ¡Yo te mataré! Primero El presidente alemán le aseguró al mundo Que los alemanes tienen un gran sentido del humor Y que las represalias contra los estudiantes que dijeron que no es así Serán rápida y brutal What the fuck? El audio, ¿qué pedo? Primaria de South Park ¡Jimmy! ¡Oye, Jimmy! ¿Qué hiciste? ¿Viste las noticias? Te dijimos que hacer ese show era mala idea Toda Alemania está enojada con nosotros No se preocupen Todo estará bien ¿Bien? ¿Jimmy? ¿Sabes lo que le pasó a los últimos que enojaron a los alemanes? Terrible lo que sucedió después de eso, ¿eh? Dile, Kyle Chicos, sé que Alemania no está contenta Pero tienen que admitir que la entrega de premios de comedia fue un gran éxito ¿Un gran éxito? ¿Y ni puedes hacer que Tyler Perry se marche? ¡Aleluya! Que alguien llama Ejo porque quiero comer panquea Es cierto Los alemanes quieren matarnos Sí, gracias a Jimmy No se preocupen Sé que Alemania acepta un chiste Igual que los demás Valió madres ¡Cállate los alemanes! ¡Muévase! ¡Muévase! ¡Matamos! ¡Morrirán! ¡Sí, sí! ¡Las manos en alta! ¡Que nadie se mueva! ¿Creen que los alemanes no tenemos sentido del humor? Jimmy, explícale a los alemanes que es culpa tuya, no nuestra ¿Y qué les digo? ¡Ah! ¡Yo hablo con ellos! ¿Qué haces? ¡Ve allá con los otros! ¡Escuche! ¡Todo esto no es más que un error! ¿Un error? ¿Por qué no nos importan los premios de comedia? Fueron los chicos de educación especial ¡Nos obligaron a votar! ¡Pues recibirán su merecido entonces! ¿Qué tal si le ofrecemos a este chico? ¡Él es un judío! ¡Qué desgraciado! Y sabemos según la historia que Alemania La Alemania de antes no le gustaban mucho a los judíos ¿Eh? Esa historia lo sabemos muy bien ¿Eh? Es un jugoso judío Recién servido, papá Es fresco y súper apuesto ¡Súper apuesto! Regresa Con ellos o mueres Bueno, trate ¿Quieren con nosotros? ¡Ya! ¡Ya! ¿Ahora qué dicen? ¿Eh? Lo más grande Hazaña de la ingeniería alemana Un artudito ¿Por qué el pollo no usa pantalón? Para que la polla le caliente los huevos Está funcionando, ¿eh? A las donas les meterían el dedo En el culo Ok Bienvenidos a Hollywood Minute Soy Sandy Cervix Y soy sordo de un oído Ya hace dos semanas Desde que los votantes De los premios de comedia Se retractaron Y dijeron que los alemanes Ya no eran las personas Menos chistosas del mundo Eso gracias al innovador Comediante alemán Chistobot Después de ser elegidos Como los menos graciosos del planeta Los alemanes decidieron Crear a Chistobot Un súper autómata Que consta de una increíble chispa Para hacer comedia Desde entonces Chistobot Ha tenido un éxito meteorito Llenando los teatros de comedia De todo el mundo Yo soy chistobot No les molesta que las mexicanas Siempre se quejan De que hay tortugas En su c***o What the f***o What the f***o ¿Qué? Yo soy chistobot Funado, eh Ay, es que no pueden funarlo Porque es Porque es un pinche robot, eh ¿Usted señor? ¿De dónde es? Long Island ¿Y todos en Long Island Tienen cabello que parece púbico? ¿Cretino? Pero Chistobot También ha llegado A la gran pantalla Pásame las papas Pásalas tú mismo Ese chico está muy gordo Para comer papas No le digas gordo A mi barrelito Chistobot Oh, oh Esto se está poniendo candente Chistobot ¿Hay alguna raya Que tú no pases? La raya es una incongruencia Es un evento imaginario De los seres biológicamente imperfectos Yo soy chistobot ¿Qué? ¿Puedes decírmelo en la otra oreja? Primario de South Park Pobrecito Vaya, ¿vieron a Chistobot En Saru de Night Live? No, no tienen que verlo En Hangover 3 Ese sí es su mejor trabajo Él puede hacer de todo Yo lo vi en North Jackie Y en Rock in the Boat ¿Jimmy? ¿Qué te pasa, Jimmy? Pareces molesto ¿Qué me pasa? ¿Qué chistobot le quita A la humanidad la comedia? Las cosas no son mejores Son peores Sí, todo es peor Es como empeorar lo peor Eso es lo que digo Oh, señor Token, deja de darle dinero a Tyler O nunca se irá Es que no puedo Yo solo sé que es bueno Que los alemanes se fueran Y que nadie esté enojado con nosotros ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Malditos niños ¿Qué c***o nos han hecho? Es Adam Sandler Todos al gimnasio No mami, no me di cuenta Pero sí Es Adam Sandler Y el otro es de... ¿Cómo se llamaba esta película? Son como niños, ¿verdad? El del costado No, Adam, no nos hagas volver Entren al gimnasio ya ¿De veras? Le quito la chamba Entren, vamos Malditos Su show de premios Nos dejó sin trabajo Escuchen Sé que dejé sin trabajo A todos los comediantes Pero deben admitir Que el show de premios De comedia Fue un éxito ¿Quién c***o piensa Que dar premios de comedia Es buena idea? No le haga daño a nadie Trataremos de arreglar esto El teatro de Hercury Presenta Chistobot ¿Qué onda con Sandra Bullock? Yo ni le succionaría El p***o con la p***o Stevie Wonder Y ahora Para mi siguiente chiste Este chiste Solamente lo puede contar Una vez en su vida Este chiste Solamente lo pueden escuchar Una vez En su vida Este chiste Mata Literalmente Sacó lo alemán Literal Últimas noticias De CNN Hubo impacto E incredulidad Esta noche Cuando Chistobot Creación alemana Al iniciar su show En el Hollywood Forum Abrió fuego Contra una audiencia De mil cien personas Matando a casi todos Los espectadores Dicen que el violento ataque Fue irracional Sin motivo Y también Genuinamente chistoso Lo que solidifica La opinión De que Chistobot Podría ser el mejor Comediante De todos los tiempos Hay que admitir Por lo menos Que las personas Murieron felices Hay que ver El lado positivo Fue su monólogo En el que criticaba Desde la obsesión Con la b**** De los hispanos Hasta Sandra Bullock Y de repente Empezó a dispararle A la gente En la cara En el pecho La gente corría C**** Fue chistoso Vamos Tiene que ser aquí Queremos hablar Con Chistobot ¿Quién no quiere Hablar con Chistobot? Es el mejor Comediante del mundo Por favor Tienen a los chicos De mi escuela De rehenes Y si no hablamos Con él Los matarán ¿Botters? ¿Botters? ¿Todo está bien? Bueno, sí Todo bien ¿O Kenny? Kenny está delante ¿Eso significa F? Bien, pero Jay Leno está alucinando ¡Malditos! ¡Mantémoslo! ¡Sandler! ¡Vamos a matarlos a todos ya! Dile a tus amigos Que mejor lo hagan Sandler dice Que mejor que lo hagan Y Talking dice Que se apuren Que se le acaba el dinero Uno sabe Cuando un hombre Te engaña Porque nunca sabe Qué decir Pero una mujer Esas piensan Rápido Alguien puede hacer Que Tyler Perry Se calle Por favor Van a matar A nuestros amigos Está bien Pero apúrense Chistobot está ocupado Escribiendo su nuevo material Error Error Trivial Eso se ha hecho antes Error Perdone Chistobot Mi nombre es Jimmy Y soy comediante Y usted ha dejado A muchos sin trabajo Incongruencia Otros comediantes Son innecesarios Chistobot debe terminar Su número Yo creo que eres formidable Pero no puedes Quitarle el trabajo A todos los demás Chistobot ya terminó El chiste final Buscando acceso A la central Para ejecutar El último De todos Los chistes El último De todos ¿Qué quiso decir? Buscando La unidad central Oiga No puede ir por ahí What the fuck ¿Qué diablos haces? Llevar en la comedia Al próximo nivel El exterminio De toda vida biológica ¿Qué? No mames Que el último chiste Va a ser aniquilar A toda la humanidad La tierra ¿Qué? ¿Qué? Será el máximo chiste El chiste supremo El chiste Que la gente Lo escuchará Una sola vez En su vida El chiste De Dios La madre ¿Pero qué? Los humanos hacen comedia Los humanos construyen robot El robot acaba con toda la vida En la tierra El robot siente incomodidad Exterminación Espera, espera ¿Cómo que vas a destruir La vida en la tierra? Ese es mi propósito Ser el máximo Comediante Matarnos a todos No es chistoso A mí me parece que sí Chistobot Este no es un buen chiste No habría nadie Para reírle Llevo a la comedia A su conclusión lógica La ecuación matemática De la comedia Solía ser Presentación Y remate La comedia De hoy en día Es presentación Remate E incomodidad No hay nada más Incómodo Que destruir Todo lo que creo El chistobot Lo ve Todos sus misiles Todos sus misiles Están listos Están listos Para lanzarse ¿Qué? Nadie ordenó Un simulacro No es un simulacro Los rusos dicen Que sus misiles También están en línea No es obra de ellos ¿Qué diablos está pasando? Atención humanos Pasaré mis últimos minutos Cada vez que quieren Distraer un robot En las películas Le dicen alguna paradoja Para confundir Sus procesadores Paradoja Oh Dios Eso es Busquen un muñeco Kenny cinta adhesiva Chistobot Estuve hablando Con los chicos Y creemos Que lo que haces Es genial Chistobot Solo expande Los límites De la comedia Si No hay dudas Y por hacer eso Hemos decidido Darte Un premio de comedia Ok ¿Cuál es el propósito De un premio de comedia? Es un reconocimiento A tus esfuerzos Por todo lo que haces Por el humor Incomluencia No hay lógica En un premio de comedia No puedo procesar El premio de comedia es ¿Cuál es el significado? Si yo lo acepto Significa que tomo en serio La comedia Si tomo la comedia en serio No soy un comediante Incomluencia Debo analizar Analizar Está funcionando Explicar premio de comedia No puedo procesar Incomluencia Incomluencia Listo, apúrense Terminaron Salvando a la tierra No tenemos No tenemos Llévanos a la plataforma Rápido Lo van a aplastar No mames wey Simplemente destruyenlo No 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 que se haya resuelto gracias chicos por enseñarme que la comedia y la lógica no guarda en relación entonces quién está adentro no hay problema chistobot ahora comprendo que debo dejarle la comedia a los seres biológicamente imperfectos no puedo creer que haya terminado no pobre tipo era la persona ya saben que estaba vestida de mujer que alguien encienda las luces me está pasando hola me complace anunciar que la mayor amenaza a la humanidad ha desaparecido se ha hecho justicia gracias a todos dime que no volverás a hacerlo Jimmy no te preocupes aprendí la lección te lo juro no habrá premios de comedia el próximo año tres doritos después o tal vez sí ok episodio perturbador episodio curioso interesante pero bueno chicos yo me despido hasta la próxima adiosito y bye bye y ¡Gracias por ver!